Te juro que yo no quise hacerlo El tiempo se fue y no pude detenirlo Cuento los días para volver a verlo Aunque en este momento todo es mejor de lejos Pasaban los días y más me daba cuenta No supimos cuidar lo que no tenía respuesta Ahora que en junio no estás Ahora que en junio no estás Aquí ya no hay lugar para los dos Y tienes que admitir que yo intenté de mi todo He visto las fotos Si para estar contigo debo dejarme a mí también Ahora que en junio no estás Ahora que en junio no estás Ahora que en junio no estás Creo que ya no importa si no vas a volver Desde el paseo del ángel siempre te recordaré Desde el paseo del ángel siempre te recordaré ¡Gracias!